La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, con su grupo de responsabilidad corporativa, ha creado con el apoyo de la corporación alemana GIS una aplicación. Esta aplicación tiene un carácter de orden preventivo, trata de prevenir el asunto de violencia de género. Bueno, esta idea nació hace algunos años en CNT. La intención era dar talleres nacionales con pocas personas. Sin embargo, debido a la gran acogida que tuvo la gente, lo que hicimos es dar un taller a nivel nacional. Que todos se capaciten a nivel nacional sobre lo que es esta temática de violencia contra la mujer. Para al final obtener una certificación. De los 8 mil colaboradores que tenemos en CNT, ya tenemos 2 mil 700 certificados. Pero hemos querido avanzar un poquito más allá, externalizar este proyecto. Y lo importante de esto es, basándonos en que tenemos casi 6.5 millones de abonados en CNT a nivel nacional, entonces lo que hemos hecho es generar más bien una aplicación para los teléfonos móviles. ¿En qué consiste esta aplicación? ¿Los interesados qué pueden hacer para poder acceder a la mesa? Bueno, esta aplicación persigue 4 objetivos puntuales. Detectar los primeros signos de violencia de género. Informar sobre los recursos que existen para las mujeres que sufren de violencia. Informar sobre las medidas que pueden adoptar para su autoprotección. Y lo más importante, desde mi punto de vista, es fortalecer a las mujeres para que puedan romper el silencio y salir del círculo de la violencia de género. Entonces, esta aplicación lo que se ha subdividido es en varios menús. Pero voy a conversar de los dos más importantes. Tiene un submenú que se llama Contáctanos. Este submenú lo que permite es ingresar tres números de personas de confianza para que cuando una mujer se encuentre en un entorno de violencia pueda contactar a estas personas. Entonces, con un solo clic en el teléfono, lo que hace es enviar mensajes predeterminados a estas tres personas para que puedan acudir en su ayuda. Otra parte importante es que se llama Busca Apoyo. Lo de esto del Busca Apoyo son dos líneas directas. Una con el ECU 911 y otra con la Defensoría Pública. Con el ECU 911 lo que hacemos es con un clic de igual manera, sin costo, el ECU 911, que es una institución coordinadora de seguridad, localiza la ubicación de este teléfono mediante la información del GPS y acude en su ayuda. Pero también como uno de los objetivos es la autoprotección, al tener la Defensoría del Pueblo también con un canal de comunicación, la Defensoría Pública, nos permite dar asesoramiento legal para que estas personas también que sufren de este tipo de violencia puedan protegerse. Así mismo tiene otro punto importante, tiene un test de violencia, que nos permite saber si es que nosotros somos víctimas de violencia o si es que soy violento y qué medidas también debo tomar para poder mitigar este comportamiento. Dentro de este proceso y desde que arrancó esta campaña, ¿ustedes tienen un balance de cuál ha sido la acogida por parte de la ciudadanía, la receptividad que ha tenido, las llamadas que han recibido a través de este sistema en género? Bueno, lo hemos medido a nivel de descargas. Esta es una aplicación móvil que se encuentra en los repositorios de aplicaciones, entonces las dos tendencias más importantes que es en el Google Play para dispositivos Android, ya tenemos 240 descargas. Y en Apple Store para dispositivos Apple ya tenemos 170 descargas, pero la intención de hacer esta difusión es para que toda la ciudadanía lo pueda utilizar. Esta aplicación ya viene precargada en los dispositivos, en los teléfonos CNT. Sin embargo, el momento que lo hemos colocado en las aplicaciones lo pueden descargar de cualquier otra operadora.